Pues hola de nuevo, aquí estoy con otra nueva receta, muy muy sencilla. Vamos a preparar un pollo asado al romero. Una receta que como os digo es muy sencilla, no tiene ningún tipo de dificultad. Y es otra forma de preparar pues un pollo asado. El romero le va perfectamente al pollo y esta forma de asarlo, de cocinarlo, el pollo va a resultar muy jugoso, pero además bien sabroso. Y como os digo, económico y muy muy sencillo. Así que nada, si queréis ver como preparamos este pollo al romero, quedaros y ver el video. Vamos a necesitar 4 anguslos grandes de pollo. 2 ramitas grandes de romero fresco. Si no tenéis romero fresco podéis utilizar romero seco que os venden en los botecitos. Sal, 4 dientes de ajo no muy grandes, medio limón y aceite de oliva. Pues lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el horno a 180 grados. Y además limpiar bien el pollo, en este caso los burlos. Les vamos a quitar el exceso de grasa. El resto de plumas que pudieran tener, ya sea con un quemador, con la mano, como queráis. Y si por aquí esta parte que veis que tiene sangre o parte de los riñones, esta se lo vamos a quitar. El pollo tiene que quedar, como os digo, bien limpio. Así que nada, limpiemos bien los 4 muslos y seguimos. Pues ya tenemos el pollo limpio y tenemos aquí una bandeja apta para el horno. Ahora vamos a cogerle con mucho cuidado, para que lo veáis bien, le voy a poner a este lado. Y vamos a abrirle un poquito la carne al pollo, sin que se rompa. Y vamos a meterle dentro un diente de ajo y un trocito de romero. ¿Que tenéis romero seco? Pues nada, un trocito de romero. Metemos bien, así, y ahora echamos un poquito de sal por encima. Y además vamos a echarle un poquito de aceite, que se impregue bien el pollo. Si queréis, nos mojamos un poquito las manos con aceite y le pasamos bien por todo el pollo. Y lo vamos poniendo en la bandeja. Y hacemos lo mismo con el resto del pollo. Pues ya tenemos el pollo con el ajo y el romero. Primero, le ponemos un poquito más de romero en la bandeja. Vamos a exprimir un poco el medio limón y le vamos a echar el jugo por encima. Pues como os decía, le echamos el zumo de limón por encima. Pero en esta ocasión vamos a desechar el limón, no se lo vamos a echar en la bandeja. Echamos bien. Y tenemos ya el horno caliente a 180 grados. Y vamos a meterlo hasta que esté dorado. Para este tamaño aproximadamente serán unos 40 minutos. Así que nada, vamos con ello al horno y lo dejamos, como os digo, hasta que esté bien dorado. Pues mirad, después de 40 minutos de tenerlo en el horno, a 180 grados ya tenemos el pollo. Como veis, no nos ha costado nada. Es muy sencillo y perfecto para cualquier día. Todo el trabajo lo hace el horno. Así que nada, ahora dejamos que se atempere un poco, que se asienten los jugos y lo tendremos listo para comer. Bueno, pues como os digo siempre, espero que os haya gustado esta receta que como veis es muy 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 sencilla. Y nada, si os gusta, darle un me gusta y compartir por favor. Ya sabéis que nos vemos en la próxima receta y que me podéis encontrar constantemente en todas las redes sociales. ¡Hasta pronto!